La historia de Florencia La reina del departamento de Santa Rosa ¿Y dónde estamos? En ciudad En mi estudio Así que vamos a hacer una historia un poco distinto Pero primero vamos a ver cómo arrancó todo Bueno, vamos a contar un poco cómo fue la sesión de fotos que hicimos en Santa Rosa Donde esta señorita se la bancó perfectamente con una tempestad enorme Estamos haciendo esto porque hubo tanto viento que enfermó a nuestro videógrafo estrella Que ahora está atrás de cámara Y no pudo venir, así que tuvimos que filmar nosotros Pero como había mucho viento y se nos caían las luces No pudimos filmar mucho Pero distorsionaban las voces Exacto Así que vamos a hacer una historia de cómo fue Bueno, ¿qué sentiste al levantarte a las 3 y media de la mañana para hacer la foto? Una sensación muy fea No tenía ganas Pero lo hice con mucha energía igual Y la pasé genial, no me arrepentí Estuvo divertida Sí, re divertida La verdad que Flor fue muy divertida Cómo se bancó el viento La capa se volaba Los pelos se volaban Y igual estuviste como una campeona Como una super heroína de la vendimia Y salieron perfectas las fotos Sí, a mí me encantaron Fue también la foto del día del proyecto 365 Pero ese es otro tema Así que no vamos a hablar mucho de eso ¿Qué sensaciones te dieron hacer un proyecto a las 6 de la mañana? Y que sea totalmente distinto Que te van a dar a ver a tu departamento ¿Qué te pareció? A mí me encantó Particularmente creo que era salir de lo mismo de siempre Y levantarse temprano Un día fuera de lo normal Con fotos en la plaza departamental Me pareció una iniciativa muy copada Por eso no dudé en aceptarla Y por más que me tenía que levantar temprano Ponerle todas las buenas energías Pasamos re bien Aparte la buena onda de ustedes Fue una mañana muy linda Fresca pero linda ¿Qué opinas del proyecto? De recorrer los 18 departamentos de Mendoza De mostrar a las 18 reinas No solamente concentrarnos en la reina y la virreina Y también de mostrar a ustedes como heroínas Que es lo que son realmente Sí, a mí me parece genial Estamos acostumbrados a ver a las reinas En la típica foto sonriente Incluso una de las cualidades que nos piden Es siempre ser simpática Y mostrar otra faceta Y más Mostrar también los lugares de nuestros departamentos Es importantísimo Y nos abre un montón las puertas Así que yo súper agradecida Y contenta del proyecto este Y que están realizando Y me encantó Me encantó la pasé re bien Estuvo divertido Pasamos una mañana espectacular Después de conocer a todas las reinas Me he dado cuenta que son mujeres espectaculares Han sido todas excelentes modelos Y han sido grandes personas con nosotros Nos han tratado muy bien Tanto las reinas como las coordinadoras Hemos terminado siendo amigos Y experiencias como estas Que vengas al estudio Y estar pasándola bien acá La verdad que nos llenan Y nos dan ganas de seguir haciendo este proyecto Varios años más Sí, para nosotros yo creo que para todas es un placer Para mí particularmente lo es Y les agradezco que nos involucren en esto también Porque son cosas lindas Que nos quedan guardadas para siempre Sí, sí, sí Y recalco la importancia De mostrar los 18 departamentos Y de retratar a las reinas Cada una en su departamento Porque es algo que nunca se hizo Y hay departamentos En los que por ahí estaban No iban muchos fotógrafos Y han sido muy agradecidos con nosotros Así que mostrar no solamente a las reinas Sino los lugares de cada uno de los departamentos Nos ha gustado mucho Yo creo que como usted Nos quiere mostrar a nosotros Como lo vino Ustedes también Hacerse tantos kilómetros El despertarse tan temprano Y viajar Y ponerle tanta buena onda Así que Eso también ayuda un montón Le hemos puesto un esfuerzo grande Todo el equipo Esto En los videos siempre tratamos de contar De que el proyecto no es mío solo Sino también es de todo el equipo Somos un equipo grande Que incluye tanto a Juan A Lisandro A Agustina A Lucas Y gente que se nos ha ido ayudando En el camino Porque esto solo sería Totalmente imposible hacerlo Así que eso está bueno Y todos buena onda Son todos copados Se nota Se nota el buen trabajo Que tiene el equipo Bueno La última pregunta ¿Cuántos kilómetros crees Que hemos realizado En total En todo el Reinas como Reinas? Y mil y algo Más o menos Más o menos Han sido más de 3.000 kilómetros Lo que vamos a realizar En todo el Reinas como Reinas Así que Hemos andado lindo Es como si hubiéramos recorrido Toda la Argentina Creo que la Argentina Tiene 3.500 Acá abajo vamos a poner Cuántos kilómetros tiene en realidad Pero ha estado divertido ¿Qué tal Mendoza? Excelente Cada día más enamorados de Mendoza Así que nos ha hecho Cada departamento tiene su particularidad Hemos descubierto que cada uno Tiene sus tortitas especiales Santa Rosa la mejor Santa Rosa tiene unas tortitas espectaculares Que nos convidaron cuando hicimos las fotos Así que bueno Ha estado espectacular Así que gracias Y bienvenida de nuevo Reinas como Reinas Muchas gracias a ustedes Ahora Ahora que no terminamos la entrevista Vamos a pasar a algo que me encanta De estos clips Y es que vamos a ir a tus imágenes lindas Así que ahí vamos No pasa nada ¿Yo tenía que decir? ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, yo hago Bueno, después de esta entrevista fantástica Vamos a ir a tus imágenes bonitas Así que vamos a las imágenes lindas de Flor No, pará Martín Si haces así Vamos a ver mis imágenes lindas ¿Qué horror? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.